El Real Club de Gol Guadalmina acogerá esta semana entre el 21 y el 24 de septiembre el Torneo Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2017, una competición encuadrada dentro de Ladies European Tour y que congregará a las mejores jugadoras del circuito europeo. La cita cuenta con el patrocinio de la tenisa de cardía de San Pedro Alcántara, Turismo de Andalucía, Turismo de la Costa del Sol, Llaman Comunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental. Vamos a dar comienzo en la rueda de prensa de presentación del evento en el Real Club de Gol Guadalmina y voy a ir presentando a las autoridades que van a tomar la palabra, en primer lugar como anfitrión, don Juan Ramón Martínez Landazaba, el presidente del Real Club de Gol Guadalmina. Buenos días, señoras y señores. Quisiera dar la bienvenida al Real Club de Gol de Guadalmina, a todos los asistentes y a la mesa que nos acompaña. El tiempo ha pasado desde abril que se presentó esta edición muy rápido y ese día ha llegado. El Real Club de Gol de Guadalmina acoge con orgullo la celebración del 16 Open de España femenino. Hemos tratado sin descanso intentando presentar nuestro mejor cara respecto al campo y esperamos que el torneo se celebre de acuerdo con la importancia del mismo. En obras de mantenimiento hemos trabajado los dos últimos meses mucho y pido disculpas a los socios porque lo han sufrido. Como hemos tenido que arreglar bánkers, algunas calles, algunos hoyos han estado cerrados, pero los socios por eso agradezco su comprensión para un evento de estas características. Solamente desear suerte a las jugadoras y que disfruten del magnífico clima de la Costa del Sol. Agradecer a todas las organizaciones por el trabajo que están realizando y que seguro realizarán muy bien como lo están haciendo hasta ahora. A nuestro personal de mantenimiento, que ha hecho un gran esfuerzo. A Deporten & Business, que ha estado aquí unos cuantos días intentando presentar como se va a presentar toda la señalización y todos los detalles del club. A nuestro personal de atención al público también, que han hecho un gran esfuerzo. Y al servicio de restauración del grupo Antonellas, que serán los que nos atiendan durante esta semana. Y nuevamente tengo que acordarme de los socios, agradecerles a ellos, a todos los socios del Club de Guadalmina por su comprensión y sacrificio porque ha habido días que no han podido jugar, a pesar de que tenemos dos campos. Me adelanto a solicitar perdón por si en algún momento todo lo que creemos que salga bien, pues no nos salga tan bien. No tenemos experiencia en estos eventos y porque en los 60 años prácticamente, historia del club, 59 años, es la primera vez que se realiza un Open de España del Tour Europeo en Guadalmina. Y estamos con mucha ilusión de que todo salga muy bien. Muchas gracias. Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga, mantuvo esa línea argumental. El gol es empleo y riqueza. Y después todo lo demás. Pone en valor un territorio. Por eso tenemos la obligación de defenderlo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer a Juan Ramón Martínez, presidente del Club de Guadalmina. En primer lugar, que nos acoja aquí, a nosotros en esta rueda de prensa. En segundo lugar, que acoja este importante evento a nivel internacional, el Open de Andalucía de golf femenino. Y en tercer lugar, Juan Ramón, el cariño que le ha dedicado todo el club para tener las instalaciones en perfectas condiciones para que proyectemos la imagen de la Costa del Sol a todo el mundo como se merece. Así que muchas gracias a ti y a toda tu directiva por el cariño con el que nos habéis tratado para celebrar este evento aquí. Evidentemente, estos eventos que no son fáciles hay que hacerlos de la mano de todos. Y aquí yo quiero resaltar y agradecer el compromiso no solo de la Federación Andaluza de Golf con su presidente, Pablo Mansilla, aquí, sino también de la española, a la que representa también hoy aquí Pablo. Evidentemente, al Ayuntamiento de Marbella con su concejal de deporte, Javier Mérida. A COSOL, que tiene una línea estratégica muy acertada, que es toda la promoción vinculada al gol, sobre todo con el riego, con agua reciclada. Y creo que es un acierto. Y, por tanto, felicitar al consejero delegado, Manuel Cardeña, por esa estrategia. Y, evidentemente, a la Junta de Andalucía. No es el primer evento que la Diputación Provincial y la Costa del Sol. Vamos juntos de la mano para promocionar nuestro territorio. El gol es, fundamentalmente, empleo y riqueza. Y después hablamos de todo lo demás, si ustedes quieren. Es promoción turística, es deporte, pero aquí genera mucho empleo y mucha riqueza en nuestra tierra. Y, por tanto, yo creo que todas las administraciones públicas tenemos la obligación de defender todas las actividades que generan empleo y riqueza. Precisamente, estamos en un destino tocado por la mano de Dios, con este clima que tenemos, ¿no?, que podemos tener 340 días de sol al año, que tenemos la mayor oferta de campos de gol de toda Europa, con más de 70, y que, evidentemente, es nuestra principal herramienta para el gran reto que tiene el turismo en la Costa del Sol, que es la lucha contra la estacionalidad. Por tanto, toda la promoción turística del golf, vinculada a partir de este mes, cuando empieza, todavía no, pero a partir de octubre, noviembre, la temporada baja, evidentemente, el golf es una de nuestras principales herramientas. Y no solo para traer turismo, sino para promocionar un territorio. Al final, la estrategia de traer este evento a la Costa del Sol, que el año pasado también fue aquí, en Aloa, este año en Guadalmina, y esperemos que el año que viene también sea por aquí cerca. Y, evidentemente, lo que pretende es, de alguna manera, promocionar nuestro territorio. Son muchas, muchas, los miles de personas de todo el mundo que van a ver este Open a través de las imágenes y, sobre todo, insisto, agradecer al club el cariño que ha dado para que el evento se desarrolle en todas sus perfectas condiciones. Este Open femenino también es deporte, evidentemente, y los que nos gusta el golf, vendremos a disfrutar también de este evento y, sobre todo, a animar, no poder hacer de otra manera, a nuestras jugadoras, a las andaluzas, evidentemente, pero, sobre todo, a las malagueñas, tanto a Zahara, a Noemí, a Laura. Esperamos que se pueda revalidar el título por alguna de las tres, que ya obtuvo Zahara el año pasado y, no en vano, son 132, ¿no?, las jugadoras que van a participar a partir del día 21 y, por tanto, estamos hablando de un evento muy potente y de muchísima calidad. El número de licencias femeninas en España superan las 79.000 federadas, de las cuales 12.000 los presidentes son andaluzas y es casi el 15% de todas las federadas que hay en España. Por tanto, el golf, insisto, es una fuente fundamental de empleo, riqueza y promoción del territorio. Por tanto, desde la Diputación Provincial, en concreto, desde la empresa de turismo Costa del Sol, vamos a apostar, como venimos haciendo en los últimos años, por el golf, como, insisto, un elemento de creación de empleo, riqueza y poner en valor un territorio. Espero que todo salga en perfectas condiciones este fin de semana y que lo podamos disfrutar. Muchas gracias a todos. Por su parte, Emanuel Cardeña, consejero delegado de Agosol, resaltó la magnífica oportunidad que supone este evento deportivo para destacar la importancia del riego en los campos a través de la campaña Riego 100% Agua Recicla. Buenos días a todos. Agradecer la presencia yo aquí a todos los medios de comunicación que van a difundir este magnífico evento. A todos los que me acompañan en la mesa, al presidente de la Federación Andaluza, que viene también en representación de la Nacional, Pablo, a mi compañero de Corporación, Javier Mérida, al presidente de Guadalmina, representante de la Junta de Andalucía, y al presidente de la Diputación Provincial. A todos agradecerles no solo la presencia en este acto, sino el apoyo diario que tienen con el golf. Para la empresa pública de agua de la Costa del Sol, es la segunda vez que colaboramos con un evento de este nivel. Para nosotros es importantísimo el golf y también nos encargamos de una herramienta principal para su desarrollo, que es el riego de los campos de golf con agua reciclada y que no gastemos el agua de consumo general en el tema del golf, que para eso es una garantía para todos nosotros. Deciros que esta iniciativa está dentro de una campaña que hemos iniciado, de una iniciativa que se llama Campos Verdes, Conciencia Verde, riego 100% reciclada, que no solamente tiene como objetivo seguir promocionando la utilización de agua reciclada en este tipo de instalaciones y la mejora de las instalaciones de riego, la mejora de esa calidad que llega a los campos de golf, sino también la creación de un observatorio turístico junto con la Federación Española de la Andaluza y la Cátedra de la Universidad de Málaga para intentar que la opinión pública conozca de primera mano los beneficios que el golf genera en nuestra zona. Tenemos el encargo del presidente de ser la institución que abandere el tema del golf en la zona y la idea es informar a todos los ciudadanos de los beneficios que el golf genera en empleo, en riqueza, en impacto turístico, en impacto económico en la zona. Vamos a ser ese observatorio de golf pues la institución encargada de recordar y de ser la conciencia del impacto positivo y lo importante que tiene el golf en nuestra zona y que no se nos olvida. Y también la tercera pata de esa iniciativa es el tema de promocionar eventos como este, eventos que van a generar un impacto económico en la zona y que también repercuten en la difusión de esa conciencia verde del golf, de esa sostenibilidad y que los campos de la Costa del Sol, 45 campos de la Costa del Sol se rían con agua reciclada sin tener ningún impacto negativo en el consumo general ni en la reserva de agua en general. Yo creo que somos un referente en Europa en este sentido, tenemos que ponerle un valor y tenemos que seguir hablando de los impactos positivos del golf que son muchísimos para esta zona. Así que Acosol, la empresa pública de agua, no solamente va a estar en este evento sino en muchísimos más para intentar, como nos ha encargado el presidente de la Diputación, esa institución que abandere ese desarrollo y esa información sobre el golf en toda la zona. Así que muchísimas gracias a todos, esperemos que tengamos un buen torneo y que gane una de nuestras jugadoras. Muchas gracias. En su turno de palabra, Javier Mérida, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Marbella, incidió en el orgullo contar con eventos de esta calidad en nuestro municipio. Para facilitarlo, se ha habilitado un parking de 10.000 metros cuadrados cerca del campo conectado con el mismo mediante dos trenesitos turísticos al margen de colaborar en diversos servicios por el campo y en los accesos controlados por la policía local. Buenos días a todos. En nombre del Ayuntamiento de Marbella y de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, trasladaros que es un honor y un orgullo para nosotros contar con eventos de esta calidad y desde el Ayuntamiento y la Tenencia siempre estamos dispuestos dentro de nuestras posibilidades a facilitar el desarrollo de todas estas pruebas. Agradecer, como no podía ser de otra manera, a los sponsors que sin ellos todos estos eventos serían imposibles y sobre todo desearle mucha suerte a todas las jugadoras, en especial a las de nuestra localidad como son Azahara, Noemi y Laura. Muchas gracias. Un título histórico es la primera jugadora española que ganó el Open de España femenino y va a ser capaz, o vamos a intentar que sea capaz entre todos empujándola, ayudándola, animándola a que defienda el título. En total son 20 españolas las que van a jugar, cinco de ellas andaluzas. Azahara, Noemi y Laura Cabanillas, efectivamente, como decía Javier, de aquí, de Marbella, y dos capitanas, María Parra y Piti Martínez Bernal. He de agradecer al Club de Gol Guadalmina, al Real Club de Gol Guadalmina, a los socios, a su junta directiva y a su presidente, Juan Ra, su constante compromiso con el golf, de competición y con la federación. Compromiso que una vez más exhiben, ofreciéndose desde el primer momento para acoger este Open de España. Y tengo que agradecer también a todo el personal del Real Club de Gol de Guadalmina, con su gerente Inácio del Cubillo a la cabeza, por el excelente trabajo que han realizado en los últimos meses, para presentar el campo en las mejores condiciones. Además, por su compromiso, dedicación y, sobre todo, por la ilusión que le ponen. Agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella y el resto de colaboradores el apoyo que prestan a este torneo y, por supuesto, agradecer a Turismo y Deporte de Andalucía, Antonio, a Cosol, a Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manolo, y Turismo y Planificación de la Costa del Sol, Elías. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando al Gol, por el apoyo siempre constante con este deporte. No me canso de repetirlo. Es magnífico poder trabajar todos juntos para apoyar y dar visibilidad al golf y al golf femenino en particular y, a la vez, mostrar al exterior nuestro maravilloso destino turístico de golf. Nada más que añadir, efectivamente, como Javier, desear que gane la mejor y que si esa mejor es andaluza, mejor que mejor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Presidente de la Diputación de Málaga, presidente del Real Club de Guadalmina, estoy convencido que vais a hacer un magnífico torneo, sobre todo lo vais a intentar y cuando se hace todo lo que uno puede, no se puede pedir más, con lo cual estoy convencido del éxito desde antes de su comienzo. Delegado de Deportes, del Ecentísimo Ayuntamiento de Marbella, Pablo, presidente de la Federación Andaluza y el consejero delegado de la Málaga Comunidad de Municipios de la Costa Occidental, los medios de comunicación, buenos días también, gracias por atender esta llamada y al resto de presentes, amigos y amigas, buenos días a todos. Bien, pues un año más estamos aquí para presentar nuevamente el Open de Gol femenino, que este año tenemos el placer de organizarlo en estas magníficas instalaciones deportivas y bueno, desde la Junta de Andalucía yo creo que queda claro esa apuesta decidida por apoyar el Gol como un segmento estratégico para diversificar la oferta turística y deportiva en Andalucía. Desde el principio estamos trabajando para que nuestra región, para que Andalucía sea ese referente, vuelva a ser ese referente a nivel nacional, a nivel internacional de golf. Andalucía lo tiene todo, Andalucía lo tiene todo. Tenemos este clima tan benévolo, tenemos unos magníficos equipamientos hoteleros, una oferta turística de recreo, ocio, cultura, gastronómica, magníficas instalaciones deportivas, nuestra gente, en definitiva, todo lo necesario para convertirnos en ese referente para que siga siendo el golf un elemento generador de riqueza que siga atrayendo a esos turistas que buscan hacer golf, que son unos turistas que sabemos que tienen un impacto económico en nuestra tierra muy importante y nuestra apuesta es clara. El golf en nuestra comunidad ayuda a romper con la estacionalidad, ayuda a diversificar nuestra oferta y queremos conseguir volver a situarnos en esos niveles y esta apuesta es clara, apuesta clara por volver a atraer grandes eventos deportivos, que el golf sea motor económico pero también motor deportivo, queremos que el golf llegue a todo, a todo el mundo, por eso, desde la consejería, por un lado, apoyamos estos grandes eventos deportivos y sin lugar a dudas, creo que podemos felicitarnos porque además de las competiciones que el presidente de Andaluza ha comentado, en este mes de septiembre tendremos el OPE, pero el próximo mes de octubre vamos a volver a tener el Andalucía Valderrama Master, sin lugar a dudas vamos a contar con los mejores, en este mes de septiembre las mejores jugadoras de golf a nivel europeo, nacional y los mejores jugadores a nivel mundial en Andalucía Valderrama Master, yo creo que volvemos a ser ese escaparate mundial del golf, el golf se convierte, el deporte una vez más se convierte en ese escaparate donde va a llegar a más de 400 millones de personas en todo el mundo, en Andalucía Valderrama Master y no hay mejor manera, mejor plataforma para promocionar Andalucía afuera y el deporte es esa herramienta que tenemos en nuestra sociedad y en este caso el golf, pero desde la Junta de Andalucía también apoyamos y queremos universalizar la práctica del golf, recientemente hemos aprobado los precios públicos de la Escuela del Tuyo en Almería con una apuesta decidida conjuntamente con los campos de golf que tenemos en la Cartuja en Sevilla y el de la Garza en Linares con precios muy asequibles para que todo el mundo pueda aprender, pueda acercarse al golf, pueda divertirse con el golf, pueda beneficiarse del golf como práctica deportiva y en esas dos líneas desde la Junta de Andalucía vamos a seguir trabajando conjuntamente con el resto de instituciones con la Federación Andaluza que viene haciendo un trabajo, una labor excepcional por la promoción de este deporte y simplemente animar a todo el mundo a que disfrute, a que se acerque a estas instalaciones a disfrutar viendo a nuestras mejores jugadoras luchar por este nuevo título y desear que nuevamente Andalucía vuelva a ser ese referente de golf que estoy convencido con lo cual mucha suerte a todos esperemos que nuestras jugadoras puedan volver a reeditar el éxito del año pasado y desde luego conseguir que nuevamente el golf esté muy muy presente en Andalucía como siempre ha tenido que estar muchas gracias